Muchas veces, ¿qué vas a estudiar? se trata de cómo quieres impactar en la vida de los demás. Estudié sociología y me especialicé en emergencias humanitarias. Quizá porque vengo de un país de terremotos, de los telúricos y de los sociales. Mi foco es la ayuda humanitaria, entenderla, fomentarla, coordinarla. Hoy, trabajo en una organización internacional que ayuda a personas desplazadas por diferentes causas. Conflictos políticos, étnicos, religiosos, desastres naturales y climáticos. Nadie está preparado para vivir algo así. Pero tú sí puedes prepararte para poder entender, revenir y crear nuevas maneras de ayudar. Con los mejores profesores, en una comunidad universitaria que cuida la salud mental. Una red de universidades en todo el mundo y adscrita a la gratuidad. Por eso el impacto no solo fue en mi vida, sino también en la vida de los demás. ¡Gracias!